A estas horas deben estar en pleno homenaje. La abuela esa no sabe lo triste que estoy por no haber ido. Seguro ella hubiera conseguido patrocinador. ¿Qué? ¿Y ahora la abuela esa? ¿Luego no era que usted era su consentía? Era, porque ahora me trata muy mal. Me pega, me grita y me castiga. Ay, mira, eso mejor quédese quieta. No se meta con esta gata. Evite ese problema, reinita. No, 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 Toñito. Lo que hizo merece un castigo. ¿No me quieres ayudar? Pues, la verdad, sí he querido cobrármelas. Todas las que me ha hecho. Pero es que... Pero nada, Toñito. Es algo muy simple. Mira, lo encontré. Ay, no me digas que se va a poner a leerle a la gata. ¿A leerle? No, Toñito. Ya te dije que la vamos a convertir otra vez en niña. Sé tú que quieres volver a ser como antes. Mira, este es el libro de magia. ¿Magia? Ya. Oye, ¿eso no será como peligroso? Ah, es que tú no has oído de las novelas. Cuando las mujeres nos buscan la pelea, nos volvemos brujas. La señorita ahora va a ver que puedo ser igual de bruja a ella. Bueno, vamos al bosque, que fue donde la convirtieron. Oye, ¿y usted está segura de lo que está haciendo? ¡Segurísima! Trae a Carlota y vamos con los ingredientes. Bueno, ya tenemos las patas de rana, las telarañas, los fósforos y las hojas de eucalipto. Solo falta una cosa sucia, algo que huela feo. Y ya sé, su camiseta, Toñito. Ojule, mijita, no es que yo me estoy cambiando todos los días. ¿Qué tal? Oye, Toñito, si ve para que se baña, ya verá qué usamos. Pues yo tengo una cosa que no me cambió seguido porque no tengo muchas. Es una media. Mire, se la presto, pero no la vaya a quemar, ¿entendió? No la vaya a quemar. Listo. Listo, déme la media. Uy, Toñito. Uy, eso sí resucita un muerto. Ay, mire, ve, ya se va a empezar a criticar, pues no se la doy listo. Ay, muestra a ver qué hechizo hace efecto de las tres en punto. Bueno, y cuidadito con que se me vaya a dañar porque o si no, usted me la apaga, ¿entendió? No, pues sí, se me hagan de cosa tan elegante. Bueno, ahora toca esperar que sean las tres. Bueno, ¿y usted cómo va a saberla ahora si ese reloj está dañado? Ni idea, pero yo creo que ya casi son. Esperemos un poquito. Oiga, usted como cree que sea Carlota. Ojalá que sea una vieja bien bonita. Ay, qué vieja ni que nada, Toñito. Es una niña, ¿no has sabido la historia? Yo me la imagino como la señorita Débora, pero bruta. Ja, 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 eso ya la tenemos a usted. No, pues tan chistoso. Bueno, voy a leer las palabras mágicas. abracadabra, patas de cabra, gatita, gatuna, humana la una. Gatita, gatuna, humana cuando salga la luna. Toñito, 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 ¿estás ahí? Ay, aquí estoy. ¿Y Carlota? Ay, yo te vas a ver, reinita. Ay, Toñito, si escuchaste ese ruido. Ay, ya va a estar Carlota. Oiga, aquí pasa algo raro. Ay, yo soy tú y tú eres yo. ¡Ambilio!